que el día de hoy recibió aquí en Canal 66 nuestro director general, una interesante comitiva que además de jóvenes estudiantes vinieron a otorgarle un reconocimiento. Canal 66 al señor Cavada, a la señorita Mayra también y a Sofía por organizar este evento que nos brinda la posibilidad de acercar a alumnos de la licenciatura en negocios internacionales de cuarto semestre de CETIS Universidad para pues conozcan el campo real en cuanto a gestión de recursos humanos. Muchas gracias. Pues para mí ha sido un día maravilloso que venga el cuarto semestre de nuestro queridísimo CETIS Universidad de Negocios Internacionales. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hayan participado este día. Me gusta mucho la participación de ustedes. Maestra Alma Hernández, la felicito porque tiene un equipo de muchachas y muchachos muy bien integrado pero sobre todo muy interesados en los medios. Y agradecerte a ti Sofía también la participación que hoy tuviste para que esto fuera una realidad. Gracias por su participación y sobre todo por decirles que las puertas abiertas de Canal 66 estarán, como se los mencioné ahorita, para hacer en un futuro un programa en lo cual qué piensa la juventud en torno al acontecer político, social y económico de Mexicali y de Suballe. A licenciada Luis Arnoldo Cabada Alvitrés, por su valiosa participación con la plática impartida a los alumnos de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad con tema de gestión del talento humano en Canal 66. Que mire, aquí está el reconocimiento de verdad de parte de toda la familia Cabada y familia Canal 66, gracias a CETIS Universidad por tomar muy en cuenta en más de una ocasión, ya varias veces ha estado ahí el licenciado Luis Arnoldo Cabada Alvitrés dando estas pláticas. Este en particular, la gestión del talento humano, es algo que distingue a Canal 66. La palabra que utilizamos de familia no creo que es puro rollo, o sea, vivimos y trabajamos como una familia. A veces como familia nos peleamos, ¿verdad cachetes? Pero luego nos contentamos. O sea, trabajamos mucho con la parte humana y eso es lo que distingue a esta empresa y la ha distinguido por 21 años que ya llevamos aquí como grupo intermedia en Mexicali. Es la parte humana, la televisión humana que usted conoce, está con rasgos, sí, de imperfección, pero también de mucha sinceridad, de mucha honestidad. Y, ¿qué le digo? Pues es nada más ni nada menos que proyectar el talento humano que detrás y frente y muchas veces en lugares que ni usted ni se imagina, de cámaras están haciendo posible esta señal de Canal 66. Desde los estudios de Madero, entre A y B, el Cerro, por supuesto, acá en Canal 66, el 42, el 33 y toda una red de gente que está dándole vida, haciendo latir el corazón del canal de las noticias. Así que, una vez más, gracias a CETIS Universidad. Y ahora otra información.